Y hola muy buenas tortuguitas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal y bienvenidos de nuevo al mapa los 4 titanaes Lo dejamos justamente por aquí después de reventar Goodbury y si no recuerdo mal el mensaje nos dijo de que teníamos que ir detrás de estas montañas Y por cierto he tenido un pequeño problemilla que se me ha bugueado el mapa y he tenido que volver a empezar de cero Así que he llegado hasta aquí en creativo, para que lo veáis que más o menos creo que he llegado a completar todo lo que tenía antes Excepto dando una pistola que no la encuentro por ningún lado en el creativo y creo que también el tema de la muerte o los coleccionables Pues se me han ido un poquito al carajo, pero bueno, no pasa nada Vamos a ver si nos dice algo por aquí, vale, increíble, no imaginaba que esto fuera tan enorme, eso dijo ella Sin duda esto es obra de Erobrine, seguramente controlaría las mentes de los habitantes de Goodbury para que construyeran esta mansión A ver donde me he quedado, y cuando dejaron de ser útiles les indujo a la locura Tengo que acabar con él antes de que aumente aún más su poder, pues vamos a por ello Madre mía, que decoración, en serio, me encanta, vaya pedazo de mansión por cierto Pues tampoco está tan lejos, se lo ha dicho detrás de las montañas, pero ya miras tú Detrás de las montañas pensaba que era aquí, no en este lado A ver, a ver, a ver, ¿qué nos depara? Erobrine, sal de donde estés, he venido a por ti Sal, tío Voy a reventarte a patadas el orto ¿Ahora os imagináis que me responde? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Hay que investigar todo, ya sabéis ¡Eh, un botón! Vale, no hace nada ¿Otro botón? ¿What? Voy a pulsarlo por si acaso Vale, parece que no hace nada Por cierto, sigo grabando con acción, así que espero que no notéis mucho el tema de las subidas o bajadas de FPS Sigo sin poder arreglar el problema con... ¡Coño, una persona! El problema con OBS que intentaré ponerme a ello Vamos a ver qué dice por aquí Hola Soy, soy de los... Bien, soy, soy de los buenos Perfecto Me llamo Steve ¿Eres de Goodbury? No deberías estar aquí sola No queda nadie más Él mató a todos los que conocía desde que salí del metro ¿Quién? El mismo que dijo que vendrías Vale, este es Erobrine Fijo ¿No decís nada más, muchacha? Vale, pues yo voy a investigar Que no me fío mucho E igual aquí detrás de los cuadros incluso hay algo A ver... Vale, parece que no Vamos a seguir mirando por los cuadros Vale, parece que no hay nada Ninguna entrada secreta ¿What? ¿Dónde se ha ido la tía? A ver... Ah, o sea que pulsamos aquí Pone botones 3 Vale, perfecto He pulsado 3 botones ¿Pero cuántos son? Porque me supongo que esto irá a un puzzle de... De botones, ¿no? De ir pulsando botones Voy a investigar por si acaso un poquito mejor Así desde arriba A ver si por casualidad en uno de estos Hay un... Un cofre Vale, no hay ninguno Ya con el tema de haber reiniciado el mapa desde cero Pues no encuentro los... ¿Coño? Pero si de un momento estabas ahí abajo ¿Cómo no decís has venido aquí? Por cierto, para ser la niña del exorcista Más que nada porque vas del revés Escucha, seguramente seamos de los últimos supervivientes Que quedan en el mundo No tiene sentido ir Confía en mí Mi nombre es Eli Y no, no confío en ti Hace dos días mi padre y yo escapamos de Goodbury Y encontramos esta casa Me han dado un libro El urbanismo sorprendió en mitad de la noche Y mi padre se enfrentó a él Para que yo pudiera esconderme Sacrificó su vida para salvarme Si buscas acabar con Herobrine Iré contigo para vengar la muerte de mi padre Vale, perfecto Porque sepas que peces la puta niña del exorcista A ver que nos ponen en el libro, por cierto Debido a un problema de Minecraft Si abandonas la partida Eli se buguea Y se queda pegada a ti No, de hecho, pegada a mí creo que está Para solucionar así que estos pasos Pulsa aquí Espera dos segundos Y pulsa aquí Vale, perfecto Pues el libro me lo tengo que llevar obligatoriamente Vale, y evidentemente Pues Eli se ha pegado a mí Y también, como estaba diciendo Pues es la niña del exorcista Porque la cabeza Está donde está la espalda ¿Sabes? O sea, bien, bien Todo muy ok Vamos a ver Eh, otro botoncito Eli, por favor ¿Qué tal si te quitas del medio? Me dejas pulsar el botón Eh, muchacha Ah, si yo salto ya también Bien Déjame pulsar el puto botón Por favor Eli Por favor Te lo pido por favor Vale, cuatro Ya puedes seguir tocando las naricillas Eh, otro botón Mira, este Lo he visto de milagro este botón Vamos a ver si hay algún botón más por aquí Vale, parece que no Perfecto Bueno, evidentemente Por si no lo sabéis Pues bueno Este capítulo Lo estoy grabando No detrás de los otros Sino que Este lo estoy grabando Eh, creo que son dos o tres días Después de haber grabado Los otros tres anteriores Vale, seis No me han dicho cuántos botones O no Así que yo Cada botón que veo Lo voy a dar Más que nada Pues lo digo Para que lo tengáis Un poquito en cuenta Que ya sabéis Que yo normalmente Pues no grabo todo De seguido Eh Puede ser que haya un camino Por aquí Vale Pues justamente Me ha dejado la palabra en la boca Eli Eli, te vas a quitar del medio ¿Vas a dejar pulsar el botón? Gracias Eli Te adoro Por cierto El nombre de Eli Me recuerda Eh Al juego Seguramente lo pronuncie mal Pero bueno The Last of Us Creo que se dice así Y si no Pues eh Perdonadme para los amantes De ese videojuego A mi me gustaría jugarlo Pero como es exclusivo Solo de Playstation 4 Si no recuerdo mal Pues me voy a quedar Con las ganas de jugarlo A ver Desde que llegué He inspeccionado la casa Y no hay manera De subir a la planta superior ¿Cómo que no? Pero he encontrado 10 botones Repartidos entre esta zona Y la de abajo Incluso detrás de cuadros Como el que pulsaste Para llegar hasta a mi No me he atrevido A pulsarlos aún Vale Pues lo de los cuadros Lo acabábamos de averiguar nosotros Si botones son 10 Así que me quedan solo 2 Vale Y tenemos uno A ver que tiene por aquí Bien No se para que me dan comida O para que me dan chorradas De estas Porque la verdad No voy a ir a necesitar Ni la mitad Pero oye Ya sabéis que yo no soy De usar pociones Comida Pues evidentemente Si estoy jugando en aventura Que yo recuerde En modo aventura No puedes Usar comida Porque no te hace falta Lo de las manzanas doradas Si creo Pero vamos Lo de comida No Venga Mira El botón 10 Vale Acabo de escuchar algo Perfecto Vale Pociono arrojadiza A ver Tenemos algo más por aquí No pues creo que ya nos podemos ir Por cierto Voy a mirar cuánto llevamos Vale 6 minutos Lo bueno de acción Es que A la vez que estoy grabando En donde me muestran los FPS Me muestra también El tiempo que llevo grabado Y la verdad que eso Se agradece bastante Aunque me quede un poco cegado A la hora de intentar verlo Porque claro Los FPS los veo de maravilla Lo que no veo de maravilla Es el tiempo que Que llevo grabado Porque parece más chiquitín Pero bueno Eli En serio Eres un poco A ver Cómo decirlo Para no Para que este vídeo No empiece a ser un poquito agresivo Eres un poco tocapelotas Así Como dato Muchacha No sé si vosotros Os estáis percatando Que es muy tocapelotas Pero bueno En parte me mola Me mola porque Se ve que no se va a despegar De ti Así que La verdad que eso es Algo Al menos para mí Bastante positivo Pero por otra Como veo Pues a veces Se interpone bastante En nuestro camino Y eso no me Anda Se interpone demasiado En nuestro camino Y eso no me hace ninguna gracia ¿He venido yo aquí? Anda Esta puerta No la había visto yo antes Ah Vale 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 Hacia yo O sea Hemos entrado por aquí Para nada Muy bien Grouchy Muy bien Pues nada Vamos arriba A ver si por casualidad Se ha abierto la puertecita Bueno La puertecita Me supongo que Vale Esto era Muy bien Eh Botas de hierro Si es que ya tengo O sea Armadura Tengo Completa Por lo tanto No necesito Por cierto El capítulo anterior Por lo que os acabo de decir Se me movió el mapa y tal Bueno Un segundin Ahora os cuento Anoche Él se me apareció en sueños Y me dijo que tú vendrías Y que acabar Y que acabarías Lo que él empezó Eso no va a pasar Te lo prometo Vale Perfecto Bueno Que eso Pues lo que os iba comentando Que cuando terminé El anterior capítulo Salí con una cabeza Que evidentemente Pues me la puse Pero claro Al haber Lo que se dice Reiniciado El mapa de cero Y al hacérmelo en creativo Así a lo rápido Pues además de perder La pistolita Que os he comentado antes Pues también creo que he perdido Alguna cosita más Como por ejemplo Esa cabeza Y la verdad Que ganas de volver A pasármelo Pues no tenía Porque tengo mono De a ver como Como sigue Y ahora mismo Tengo que encontrar una palanca Y no sé Donde está dicha palanca Así que espero Que esté por aquí En algún cofre de estos No quiero Otra espada de hierro Ya tengo A ver Pues aquí no está la palanca Blanquita A ver Grauchi Piensa ¿Dónde podría estar la palanca Que nos hace falta? Porque me supongo Que tiene que estar abajo Si no está aquí arriba Tiene que estar abajo Entonces Igual la tengo Y no me he dado cuenta Vale No, no la tengo Vamos a dejar cositas Por aquí Porque la verdad Hay cosas que no sé Por qué las llevo Vamos a dejar la comida La enderpel No sé si llevármela Bueno Los ojos de ender Mejor dicho Voy a dejarlos Las grebas de hierro También Que creo que no Las vamos a usar La leche Igual sí que me quedo Con ella Y bueno Creo que con esto Vamos a tirar A ver si Soy capaz de encontrar Donde puede estar La palanquita Porque me supongo Que tiene que estar Por narices En un cofre Pero claro ¿Dónde estará El cofre escondido? Hombre Evidentemente Tiene que estar En un cofre Si no Mucho sentido No tendría El tema es que Me acuerde Donde puede estar El cofre Porque esta parte Pues eh Tampoco os lo he comentado Pero evidentemente Llegué a esta parte Y justamente aquí Es donde se me fue El mapa a tomar por saco No sé por qué Se me craseó El minecraft Y tuve que volver a empezar Y ahora mismo Pues como que Se me ha ido De la cabeza Bastante Todo Todo lo que había recorrido ¿Sabéis? No sé que anda por aquí El cofre Pero muy bien No recuerdo dónde Igual está aquí dentro Pero la verdad Ahora mismo me apetece Bajar poco O nada Elis ha quedado arriba Cosa que ahora mismo Me agradezco muchísimo Pero no sé por qué Recuerdo muy vagamente De que por aquí Había un cofre Solo me grabé Ese capítulo Así que Todo el mundo tranquilo Más que nada Porque esto lo estoy grabando El día después Si me seguís por Twitter Lo sabréis Que puse Que iba a empezar A intentar Grabar el mapa De nuevo Bueno Empezar a grabar El mapa de nuevo No, sino A seguir con el mapa Si no recuerdo mal Eso fue el jueves Oye, es viernes Puede ser Ando un poco perdido Así que todo el mundo Tranquilo Y además Que me duele un poquito La cabeza Así que ya podéis imaginar Cómo estoy yo Estoy más ido Que he venido Como se suele decir ¿Serio que por aquí No hay nada? Yo recuerdo Que por aquí Había un cofre Que serán cosas mías Pero vamos Yo recuerdo Que por aquí Tendría que haber un cofre A ver A ver A ver Vale Por aquí nada Por aquí tampoco Hemos dicho Voy a tener que tomarme Con más calma El mapa Porque la verdad Está muy chulo La historia Mola bastante Y por lo que Me estoy oliendo Creo que va a estar Todavía más interesante En breve La historia Y me gustaría Empezar a ir un poquito Más lento Y disfrutarlo Evidentemente Pues quiero terminar El mapa Cuanto antes Pero si puedo Ir un poquito lento Y disfrutar Y hacerlo disfrutar A vosotros Creo que va a ser Mucho mejor Para todos ¿No? Creo yo Vamos Pues aquí no está El maldito cofre Lo voy a bajar Por si acaso Porque como esto También me lo he echado Lo rápido Porque más o menos Me acordaba Como iba Pues igual Está por aquí El cofre Y yo como un capullo Yendo aquí Rápido Y al final Pues no No consigo encontrar Donde puede estar Vale Aquí es donde Acabo de entrar Hace un momento Vale Aquí no hay nada Vale Aquí veo que tampoco Hay nada Pero por si acaso Vale Que ya sabéis Que en estos mapas Nunca se sabe Que puede haber Y evidentemente Pues también están Preparados para esto Para que investigues Lo máximo posible Y pierdas tiempo En ello De ahí que un mapa Pues igual De duración Si lo haces bien Puedes Hacértelo En dos o tres horas Un mapa Me supongo que De esta amplitud Pero si te pones A registrar Como hago yo Pues igual En vez de tardar Dos o tres horas Igual tardas Siete o ocho horas Más que nada Porque a mí Mapas de estos Como En mi cabeza Cada vez que tengo Que hacer un mapa De estos Pues me recuerda Mucho a Metal Gear Solid Pues al final Me pongo un modo De registrar Todo lo que pueda Y más Por si me dejo algo Luego en otros mapas No lo aplico Y un más rápido Pero vamos Normalmente me gusta Investigar Lo máximo posible Porque siempre Hay algún premio Interesante Que te puedes llevar Vale Aquí tampoco Hay nada Puede ser Que sea por aquí Que esta es la parte Final Puede ser A ver Creo que estos bloques Son Glowstone Creo No me hagáis Mucho caso Con esto del texture pack Pues no estoy muy seguro Pero vamos Creo que si Vale Esa es la parte De antes Por donde hay que salir Aquí parece que no hay nada Pero aún así Quiero investigar Por si acaso Y no No hay ningún cofre Pues No sé dónde puede estar El cofre con la llave Me queda un poquito Un poquito cao O sea Estoy más atascado De lo que yo iba a pensar Que Ah vale Muy bien Grouchy Muy bien Claro Ya decía yo Que estaba por aquí Recordaba algo de esto Entre comillas Muy vagamente Pero no me acordaba Que estaba ahí Justamente Vale Pues ya tenemos Ya por fin Nuestra llave Así que vamos Para arriba A ver Que nos depara El mapa Porque justamente Pues esta zona Ya no me acuerdo Mucho Que hace aquí Eli Vamos a ver Eh Mira se ha abierto Una zona Atrás de la estantería Vamos Detrás de que estantería Eli Si es que No te veo No sé dónde estás Muchacha Y anda Que no es aquí Por estanterías Esta es una Esta es otra Eh Por ahí tenemos Alguna más Voy a mirar esta Si por casualidad Vale Muy bien Grouchy Ah Muy bien Pues mira La primera No me lo esperaba Uy Que poco me gusta Esto Eh Voy a hacer un poco El tonto Vale A esto me refiero De que voy a hacer Un poco El tonto Porque no me fío ¿Veis? Por esto no me fío O sea Me parece muy bien Que tenga que morir yo Pero Por favor Que sea muriendo yo No que me mate El propio mapa Vale Por un bug Vale Vamos a comer Una manzana dorada Que si no recuerdo mal Por estas alturas Creo que llevaba ya Un coleccionable Consumido Creo que voy a consumir Otro más Porque esta sala No me gusta nada Ni me gusta nada Ni veo De que esté Ahora mismo Muy bien Preparada Esta sala Para que vaya yo Tan libremente No se porque me da Que aquí vamos a tener Unos pequeños problemillas Con algunos mobs Puede ser He encontrado esto En el sótano Quizás puede servirte ¿El qué? Vale Me ha dado un botón Activador de defensas ¿Veis? Serio O sea Tú la ves así Te quedas como diciendo Pero si la cabeza Tiene que ir aquí Vale Debería ir aquí ¿Verdad? Vamos a comprobarlo Puede colocarse Sobre el bloque de hierro Vale Sí Madre mía Le ha molido Bien Muy bien Escóndete atrás la puerta Eli Estoy escuchando enemigos Acercarse Yo no veo nada Hostia que no veo nada Y mola Se oye de fondo Pium 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 Mola Mola Oye No me toquéis las narecillas ¿Vale? Putos esqueloides ¿Viene alguien por aquí? No Vale Mátales a todos Sobre todo a estos de verde No Realmente los zombies me quedan bien Los que no me quedan bien Son los putos esqueloides O sea El mapa mola un huevo Pero que vengan esqueloides No me gusta Tengo ganas de ver A ver ¿Quiénes son los cuatro titanes? Que me supongo Que nos tendremos que enfrentar Aquí a bosses Joder Que de esqueloides Hay por allá Madre del amor Hermoso Menos mal Que esto se lo carga rápido Espero que no se bugue Ni nada Que ya sabéis Que estas cosas A veces en los mapas Se buguean Que a ver Matar zombies No tengo ningún problema O sea Siempre le he dicho Que para mi es más fácil Matar zombies Que sigues disparando Pero ¿Por qué coño Sigues disparando Si yo no estoy disparando Muchacho Pero es que matar Un ejército De esqueloides No No es mi pasión ¿Sabéis? O sea Matar zombies Creo que A ver Tampoco es mi pasión Matar zombies Me encanta Pero creo que es un mod Más facilito Que matar Estos putos esqueloides Que encima estamos En la 1.10 Y aquí los cabrones Y aquí los cabrones De los esqueloides Se esconden Bueno Se esconden Se cubren Te esquivan Porque viene un pollo ¿Me va a pegar un pollo? No Maldita sea Se ha sobrecalentado Tendré que acabar con ellos A mano Ya lo he dicho Os lo he dicho Que algo de esto Iba a pasar Voy a morir Voy a morir Por tu culpa Voy a morir Por tu culpa Hostia Mini zombie Muere puto Muere Chicos Chicas Os lo vuelvo a repetir Voy a morir Me acabo de meter En la boca del lobo Yo solo Pero es que prefiero esto Más que nada Por el tema De que me maten Los zombies Que no que me mate Un maldito Esqueloide Toca huevos ¿Por qué esto está puesto Del revés? No lo entiendo ¿Y por qué ahora no hay ninguno? Pero si hace un momento Esto estaba petado De zombies ¿Dónde están todos? Joder Ah Y aparecen ahora Pues bueno Con vuestro permiso Me voy a poner aquí Porque evidentemente Si me pongo ahí abajo Es muerte segura Y si es muerte segura No es nada divertido Al menos para mí Creo que para vosotros Dejaría de ser divertido Después de haberme visto Ya morir una vez por bug Y otra evidente Bueno por bug Entre comillas por bug Y me refiero a lo de Meterme aquí con todos Los zombies y tal Creo que no sería divertido Y al final pues Terminaríamos un poquito Aburridos Digo yo Así que con vuestro permiso Voy a hacerlo así Cuando queden pocos zombies Pues bajaré a matarles De momento voy a encárgarme De los esceloides Que no me hacen ni puta gracia Como ya he dicho A ver Venga Fuera Muérete La música es súper épica Eso sí Hay que reconocerlo Igual vosotros la apreciáis menos Lo tengo un poquito bajado El sonido del juego Desde la acción Para no dejaros sordacos Más que nada Porque yo por ejemplo Evidentemente Pues yo lo escucho más fuerte Que vosotros Luego a la salida del vídeo O sea yo lo tengo un volumen Pero luego A la hora de subirlo a Youtube Vosotros lo vais a escuchar Más bajo Yo como lo tengo que subir Un poquito más Para enterarme A veces un poquito De si sale Algún pistón O alguna nota Así interesante Alguna nota Me refiero a algún sonido De una caja musical O algo de eso Oye Sois un poco pesados Yo bajaría Sois pocos ya Pero no No me apetece bajar mucho ahora Más que nada Porque creo que va a entrar Alguno más por aquí No me fío Porque ya que ha venido uno Pues igual viene otro Así que Vamos a intentar Bueno vamos a intentar No vamos a pasar ya Vale Esto parece que son pocos Creo que puedo saltar ya Sin ningún problema Oye cabrones ¿De qué cojones vais? Vale Parece que no Hay ningún problema En matar a estos Te maté Güey Ya Vale Solo tenemos un esqueleto De verdad No me fío Que igual hay más Mierda Eso me pasa por intentar correr Yo no sé cómo lo hace la gente Que es capaz de disparar A veces siete flechas a la vez Pero así a lo rápido Anda ¿Y esta caída? Vale Esa caída parece que está bugueada Vamos a ver Llevamos 21 minutos Os iba a decir que igual Lo dejamos por aquí Pero no Vamos a seguir un poquito más Anda Son portales de espacio de tiempo Yo los usé hace cinco años Prepárate Eli No sabemos dónde nos llevan Puede que encontremos Aerobrine al otro lado A ver Derecha, izquierda Derecha, izquierda A la derecha A ver a dónde nos lleva ¡Chan, chan, chan! ¡Hostia! Sea lo que sea esta Esta sala debe ser importante Para que estén también escondidas Para que estén también escondidas Será para que esté también escondidas Eso He sido yo que he leído mal Perdón Quizás sea una sala de transportes Para moverse rápido Entre dimensiones Pues vamos a comprobarlo ¿No? ¿What? 1, 2, 3, 4 Puede que lo de los cuatro titanes No sé cómo avanza el mapa O sea, no he visto esta parte del mapa En la descripción tampoco del mapa ponía nada de esto Pero yo me sumo que puede ser que la descri... Digo la descripción Puede ser que esto Signifique que son puertas que he de desbloquear Y cada una es un boss Y una prueba Puede ser Esta es la única que está ahora mismo abierta Así que vamos a seguir por adelante Estoy un poco mareada A mí me duele la cabeza Pero bueno ¡Hostia! Descansa un rato Yo seguiré investigando por esta zona Ok ¿Otra vez? ¡No! ¡Por favor! Eli ¿Qué te pasa? ¡Oh Dios! ¡No dejes gente en tu cabeza! ¡Vuelve conmigo! Steve Sí, estoy aquí Ya pasó tranquila ¿Qué has visto? Ya sé qué es este sitio He entrado en un recuerdo de Aerobrine Son portales a distintas épocas de la historia Ha escondido en ellas a cuatro titanes Lo que os he dicho Controlados con barras rojas de poder Como la de esta sala Parece que son el origen de su fuerza O sea, se me supongo que serán barras de resto Digo barras de antorchas Vale Ahora estamos un paso por delante Sabemos cómo debilitarlo Y es lo que vamos a hacer Juntos acabaremos con los cuatro titanes Pues ahora vamos Eli A ver, tenemos aquí dos cartelitos 20 del 4 de 2571 a.C. Egipto Pues nos vamos a Egipto Señoras y señores ¿Por qué ha muerto Eli? ¿What? ¿Y por qué aparece aquí Eli? ¿Nieve en Egipto? No hay duda que uno de los titanes anda cerca Estamos en el 2571 a.C. El año de la finalización De la pirámide de Keops Hostia, qué guapa, ¿no? Bueno, iba a decir la egipta esta Pero bueno, no es egipta Nunca me acuerdo cómo se llama esto Cago en 10, pero me encanta ¿What? Pirámide, pirámide Esfinge puede ser Tengo ahora mismo un caca La cabeza bastante acojonante Pero bueno Estoy grabando esto Después de haber comido Desde un día muy, muy largo De trabajo, de estudio y tal Así que ya podéis hacer una pequeña idea De que mi cabeza está más en modo desconectada Que otra cosa ¿Cómo sabe lo de la fecha y qué pasó aquí? Compañero Venía puesto en la puerta Antes de entrar ¿Sabes? En el portal Tenía una biblioteca en la casa Donde estuve viviendo He estado prácticamente 5 años leyendo Espero que toda esa información Nos sirva en estos momentos Vale ¿Y por qué ha desaparecido Eli? ¿Eh? Ah, que se ha quedado aquí ¿Y por qué te has quedado aquí Eli? ¿Me lo puedes explicar? Me quedaré por aquí Intentando descifrar los jeroglíficos Si encuentras la manera de avanzar Avísame Vale Poción de regeneración Curación Pues vamos a seguir un poquito más Me supongo que tengo que abrir esta puerta Así que... Vale, aquí no hay nada A ver Tenemos una zona de lava Y otra zona de agua ¿Cuál será la más interesante? Vamos a la lava Que siempre es la más... ¿Cómo decirlo? La más putera ¡Eh, qué guapo, ¿no? Steve, quiero esto en tus mapas, tío Además, no me está dando mucho lag Cosa bastante rara, ¿verdad? Y más grabando con acción Que me supongo que habéis visto En los vídeos anteriores Y habéis visto que da un poquito de lag Cuando pasan cosas de estas Pero de momento aquí no me está dando mucho lag Así que... ¡Ah! ¡No! 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 ¡No quiero morir! ¡No! 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 ¡Me cago en tú! ¡Madre! Culpa mía Me cago en te lo voy a volver ¿Y esto? ¡Ah! ¡Que son tres zonas! Vamos a hacerlo versión por si acaso Vale, veo que hay un contador Nueve, ocho Vamos a esperar a ver cómo va el contador O sea, nos da diez segundos Con la flecha pasa algo Vale, con la flecha se queda en uno Perfecto Muy bien, Grouchy Tú tírate a la lava Acabas de morir por lava Pero no pasa nada Tú sigue tirándote a la lava ¡Eh! ¡Un hueco! Mierda, Grouchy Tío ¡Puto manco! ¿What? Ah, un botoncito Pues mira, de momento el truco este De... De tirar una flecha al botón De momento parece que va a funcionar bastante bien Creo que las siguientes voy a hacer lo mismo Si tengo que pulsar botones así Creo que terminaré haciendo el mío Porque esto tarda en abrirse Así como dato ¡Hola! Gracias Me cago en Me cabe trolear, güey Ah, que encima esto se queda abierto Vale De ahí a ahí no salto, ¿verdad? No, parece que no Y además creo que tengo que... Sí Parece que tengo que desbloquear ahí algo, ¿verdad? Pues nada Vamos a hacernos esta zona Ya que veo que se ha quedado Pues oye La verdad que se agradece que se haya quedado Por cierto, yo he muerto En esta zona No entiendo por qué no se ha quedado Pero bueno Llegaré de aquí hasta allí Yo creo que sí Vale, vamos a ver si ahora soy capaz Vale, perfecto, Grouchy Muy bien Vale, eso es Que se quede muy bien Eh... Vale Vale, bastante bien, ¿no? Creo que estoy haciéndolo bastante mejor De lo que seguramente mucha gente esperaba Uf Eh... Igual es mejor saltar hasta ahí, ¿no? Pero bueno, vamos a intentarlo por aquí Ah, que estas no se meten para adentro Vale Pensaba que se met... Muy bien, Grouchy Muy bien, Grouchy Muy bien Eso es Eso es, Grouchy Perfecto Lo siento Ha ido un poco más rápido De lo que yo creía que iba a ir Menos mal que esto se queda así Y una vez que se queda así Para mí, evidentemente, mucho más fácil Pero esta no sé por qué narices no se queda Pero bueno Se tendría que quedar esa también Pues nada, vamos a hacerla así Vale, la siguiente vagoneta Vale Ah, y ahora te quedas, ¿no? Bueno, ahora te medio te... Sí, medio te quedas O sea, bien Porque solo se... Oye, que de aquí ahí no llego, ¿eh? No es por nada, así como dato Prefiero intentar saltar desde aquí, ¿sabes? Que creo que sí Menos suicida ¿Veis? Creo que es medio... Menos suicida hacerlo así Pero bueno A ver, me supongo que tengo que hacer esta zona ahora, ¿verdad? Vale, sí, desbloqueado Muy bien Vamos, Grauchi Vale, me supongo que tengo que ponerlo ahí Así que vamos a dejar esto por aquí A ver ¿Qué tenemos por aquí? Palanquita Y segunda palanquita Muy bien Las dos aquí, ¿verdad? Sí Las dos en bloque de diamante Ya que se han stackeado Pues vamos a darle Vale, no ha pasado nada Perfecto Voy a hacerlo un pelín largo este capítulo Porque me quiero hacer la zona del agua también Si es posible No os quiero dejar con las ganas Porque si os dejo con las ganas Igual es una pequeña faena Al menos para mí lo sería Si de repente me dejan con las ganas Viendo que esto está bastante entretenido ahora Coño, deja de quemarte ya, muchacho A ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer por aquí? Vale, ahí tenemos una palanca para bajar ¡Cómo no, Parkour! Va por ti, Steve Esto era solo para calentar, ¿eh? Y esto también Que no... Vale, creo que esto es fácil Creo Es fácil Pero evidentemente Yo soy un poquito lento Hay gente que esto se lo hace a la primera sin parar Pero yo como soy manco Pues tengo que parar No estoy acostumbrado a hacer Parkour Y tampoco es que tenga yo muchos reflojos Ni que me guste esto mucho ¿Sabes? ¡Anda! Vale, bonita sala Pero ¿dónde tengo que ir? ¿Puede ser que tenga que ir ahí? ¿Puede ser? Vale, sí Tengo que subir ahí Bueno, subir O ya veremos Porque si tengo que pulsar el botón Ya sé lo que voy a hacer Vale, sí Ah, no Que ese es el botón de antes Perdón Iba a decir Ya sé lo que tengo que hacer Pero no A ver, vamos por aquí Vale Sí Tenemos otro botón ahí Vamos a ver si podemos Con la flecha Soy el Puto amo Así como dato, ¿eh? A veces soy el puto amo Y creo que a veces Yo también merezco que Que me digan Que soy el puto amo Vale, pues lo hemos dejado ya abierto Eli sigue ahí empanada Vamos a buscar A decir la de Oye, muchacha Que está abierto ya, ¿eh? Eli Hola Que ya he encontrado el sitio Eli ¿No? No me haces ni caso Pues a la que te den Ahora el tema es No me jodas No me gusta esto No me gusta esto Y por esto he dicho Que no me gusta Esto es que Me lo veía venir O sea, no me digáis por qué Pero me lo veía venir El tema es ¿Esto ahora funciona? Sí Vale O sea, esto por ejemplo Ahora es funcionado Porque evidentemente Ya sé más o menos Cómo es su uso Pero la primera vez Había un gran problema Y es lo que estuve explicando Creo que lo llegué a explicar Claro Si yo tengo Una barra de estas Yo qué sé La tengo por ejemplo Donde está esta antorcha Que estoy señalando Y de repente Me pone otro Aquí Donde esta antorcha Ya me dirás tú Cómo cojones salto De esta antorcha A esta antorcha Con esta mierda de pistola Que sí Si saltas Te enganchas Como bien estáis comprobando Pero claro Ya me dirás tú Cómo pasó De aquí Aquí Cómo pego Ese pedazo de saltaco Con esto Si supuestamente Lo que tengo que hacer Es Bueno Debería en todo caso La pistolita esta Que no sé realmente Qué objeto es Digo yo Que debería tirar Un gancho tipo Como si fueras Toda la caña de pescar No cree ¿Qué cojones haces ahí? Veo que también Has encontrado la manera De llegar aquí Ha Y yo he ido por la complicada Como siempre ¿Qué es eso Eli? No lo sé Pero voy a No lo cojas No Eli Puede ser peligroso Ni se te ocurra Eli Por favor Eli Tú la parte de No lo cojas No ¿Qué parte no entiendes? A ver ¿Qué ha pasado? Pues que se ha ido un poco La luz así como dato No debiste cogerlo Vámonos de aquí Hay que encontrar el titan Eli ¿Qué coño has tocado? Venga una brizo Que te den por culo Eli Ha Te di Hostias Y encima es un Wither ¿Sabes? Un esqueleto Wither Hostia Que bien decorado está ¿No? Está bien armado el muchacho Venga Eli Quémate Ven para acá Ven Ven, ven Que tengo cositas para ti Ha Pringao A ver ¿Cuántos hay? Que yo Oigo un poco de fiesta Y no me gusta Ah vale A este me le mato Como que hostia Que chulo ¿No? Vale Otros dos Perfecto Tres Vale Esto ya se empieza a pasar un poquito Vale Dos de nuevo Muy bien Y otro zombie Venga Pero ¿Cuántos zombies hay aquí? A ver Ahora es cuando ya estaba pensando Justamente En Hemos encontrado el reloj este raro Voy a dejar el capítulo Que pasa que está tranquilito Pues ya veis que mis cojones Hablando claro De De tranquilito Voy a subir por aquí Que no me fío Por eso no me fío He escuchado un esqueleto Y no me gusta nada Hola ¿Qué tal? Me cago en tu prima Sí Eli Ya si eso era teleo ¿Vale? Antes de morir teleo A ver Aquí está Dios Es más grande de lo que pensaba Eso dijo ella Perdón por el chiste Pero es que últimamente Me da por hacerlo demasiado Habrá que encontrar Su barra de poder Y arrebatársela Para debilitarlo No sé si está dormido ¿Qué pasa? Pero esperemos que siga así El mayor tiempo posible Pues bueno Eso lo vamos a descubrir En el siguiente capítulo Si está dormido Si me acerco Y de repente Yo que sé Despierta Me mata O lo que sea Vamos a ver En el siguiente capítulo Que espero que os haya gustado Este capítulo A ver Eli Si me muevo Ah vale Ahora no salta Vale perfecto Bueno por lo dicho Vamos a dejar aquí Este capítulo Espero que os esté gustando Este mapa Que la verdad A mi me está encantando Ya sabéis lo que tenéis que hacer Cuando termino uno de mis vídeos Lo primero Suscribiros al canal Si hoy estáis suscritos Lo segundo es darle a la pestañita De mostrar más O lo que era antes En la antigua descripción Donde tenéis cosas muy interesantes Como por ejemplo Mis redes sociales Donde seguirme Y encontrar información Del canal Que evidentemente No suelo publicar aquí También tenéis Dos programas Digo bueno Dos programas No Dos enlaces Mejor dicho Muy bonitos Uno de esos es el programa Gamer de Discord Que es totalmente gratuito Y también tenéis Una invitación A mi servidor de Discord Para poder hablar conmigo Ya sea por texto Por voz O por privado O con más gente De mis suscriptores Que están dentro del canal Y que también Por si a alguien le interesa Pues podéis jugar Entre vosotros Que hay bastante gente Que se ha conocido A raíz de esta tontería De Discord y tal Y ahora juegan juntos E incluso han llegado A olvidarse hasta De mi canal Así que ya os podéis imaginar Y nos vemos en un siguiente vídeo Que es el tercero en el canal Sin antes olvidarme De que también en la descripción Tenéis la IP Del servidor de Minecraft De CoreCraft Versión 1.8 Para gente no premium Y también los premium Podéis entrar Así que echadle un vistacito Y con esto Y un bizcocho Nos vemos en un siguiente vídeo Que es el tercero en el canal Hasta la próxima Tortugidas